bienvenidos un día más a despertar con dios este 25 de septiembre celebramos a san sergio a continuación te compartimos algunos detalles sobre su vida sergio proviene del griego y significa insistente nació en rostov en 1315 y murió en 1392 en makovka ambas localidades rusas en la pila bautismal recibió el nombre de bartolomé huérfano de padre se alejó de su tierra natal para vivir como ermitaño practicando el ayuno la penitencia y la oración con el tiempo su fama atrajo a otros cristianos que lo siguieron y a quienes dirigió como abad luego de haber sido ordenado sacerdote fundó un segundo monasterio en makrish fue propuesto como metropolita de moscú pero no aceptó y en cambio se ocupó como consejero y asistente de príncipes y eclesiásticos y actuando en delicadas misiones diplomáticas se distinguió por el don de consejo la fundación de otros 40 monasterios y numerosas curaciones la tradición rusa lo ha considerado su más grande santo iniciador del movimiento de ermitaños rurales y héroes civil aquellos ermitaños se les llamó pustiniki es decir hombres de los bosques mientras la tradición oriental lo consideró santo desde 1449 la tradición latina en cambio lo incluyó en su calendario desde el concilio vaticano segundo confirmando su santidad y extendiendo su culto a toda la iglesia la imposición de la soberanía de los tártaros y las continuas oleadas de invasiones matanzas y aqueos que se prolongaron a partir de 1237 hundieron al pueblo ruso en las profundidades de la miseria y la desmoralización y en aquel caos sólo un hombre san sergio logró algo magnífico unificar al pueblo ante el opresor restablecer su respeto propio y su confianza en dios en la iconografía aparece como monje barbado con varios atributos el bastón clásico del abad un modelo del monasterio de makovka y un oso que el santo había domado y usado como animal de carga muchas gracias por vernos y escucharnos un día más no te pierdas los vídeos que publicamos diariamente sobre la vida de los santos que nuestra iglesia festeja así que no olvides suscribirte a este canal y ayúdanos compartiendo nuestros vídeos con familiares y amigos esto fue despertar con dios gracias gracias gracias